¿Qué tal amigos de Miss México Everywhere? Seguimos aquí en esta vitrina, creo que es la sexta parte ya, pero bueno, el tiempo pasa cuando uno se divierte, y bueno Katy, termina ese reality, ¿no? Dices, bueno, no vas a hacer las cosas al traste, sino a vivir la vivencia y la experiencia, ¿no? Y de alguna manera, cerraste ya ese capítulo de los concursos, ¿se puede decir que tienes una relación amor-odio con los concursos? Sí, mira, este último, el reality show, que terminó siendo como un concurso realmente, no sabía lo que me estaba metiendo ya hasta que empezó la competencia y estando allá, pero sí, para mí, más que nada fue importante, no tanto por el hecho de haber hecho algo con Fox Tele Colombia, que pues fue un programa muy bien hecho, muy bonito, de una calidad extraordinaria que se vio en todos los países, pero más que nada fue también un reto por mí, de decir, cuando uno se propone algo, hay que hacerlo, hay que hacerlo, y no dejar que no dejar que alguien te robe tus sueños, porque a veces le damos esa autoridad, le damos ese privilegio a personas ajenas, o sea, inclusive a tus papás, a tus hermanos, a tu novio, a tu pareja, les regalamos el poder de manejar nuestra vida cuando realmente los únicos que podemos manejar y dirigir y tropezarnos y levantarnos somos nosotros mismos, entonces esta para mí fue una de esas, digamos, una de esas metas internas que estoy muy agradecida y muy contenta que lo pude hacer. Y aquí hablas ya de esa cuestión de sueños truncados, el amor no es control, y cómo a veces nos dejamos controlar por muchas situaciones. Quiero que platiquemos, Katy, ya no de Mises ni de Reinado, sino de ti. Sí, ahorita estás a punto de lanzar un libro maravilloso, El amor no es control, se puede decir que es un poquito autobiográfico, no sé, has vivido experiencias duras, hemos platicado de abuso psicológico, de esos chantajes emocionales que nos pueden hacer nuestras parejas. Ah, pues, es que si no haces esto es que no me quieres. Ah, es que, pues si te metes ahí tú, pero te dejo, etcétera. Y cómo eso nos lleva a lo mejor a relaciones fallidas y luego volvemos a caer en el mismo parámetro atrayendo personas iguales y no sabemos cómo romper ese ciclo, ¿no? ¿Cómo viviste eso, Katy? ¿Cómo rompes con eso y decides tomar el control y publicar este libro? Tienes un blog muy bonito también enfocado a la mujer. Todo esto, ¿por qué? Haces yoga, toda esta parte espiritual de energía, de sanación. ¿Cómo es que lo has estado llevando y por qué? Pues mira, Arturo. Son 50 preguntas. Sí, 50, déjame, déjame que eso fue al principio. 50 preguntas, vamos a empezar por la número uno. Mira, este proyecto que tengo que, gracias, gracias al destino, a que se me fueron presentando las situaciones, las personas indicadas, se fue formando este libro hermoso que va a estar a la venta, ya ahorita está en el, digamos que en el horno, está imprimiéndose, ya me mandaron unas pruebas, ya es una calidad muy buena. Y este libro, digamos que es carpetazo, o sea, nació, y ahora, después de haber vivido muchos años, porque, mira, como hispanos, estamos muy acostumbrados al control. Como hispanos estamos acostumbrados a la violencia, estamos acostumbrados al machismo. Y no, este libro no es en contra de los hombres, o sea, este libro no es en contra de los hombres, pero sí está, digamos, más enfocado y más dirigido a las mujeres, porque las estadísticas así lo dicen, o sea, una de cada cuatro mujeres, es increíble. Una de cuatro, de cada cuatro mujeres, ha reportado abuso, violencia doméstica. Imagínate todos los casos que no se reportan. Y lo que me inspiró a hacer este libro es platicando con amigas, platicando con amistades, contándoles un poco de mi historia, que a pesar de que yo no sufrí violencia física, o sea, yo no recibí golpes, pero sí mucho, mucho control, mucho amor condicionado, ¿verdad? Si tú no haces esto, si tú no eres la persona que yo quiero que seas, entonces no mereces mi amor, no mereces mi respeto, si no haces lo que yo digo. Y eso es mucho también de, muy machista, y yo sé que va a haber muchos hombres que tal vez se van a ofender con el libro, o van a pensar que es en contra de ellos, porque cuando tienes estas actitudes, cuando ofendes a la gente, cuando te sientes superior, cuando gritas, te enojas y levantas la voz, pero desafortunadamente, si así creciste en ese ambiente, tú crees que es normal. Y así se empieza, así se empieza a detonar la violencia doméstica. Este libro platico un poco de mi historia, de cómo desde el noviazgo podemos encontrar rasgos de control y de violencia doméstica, como, porque violencia doméstica no nada más son los golpes. Violencia doméstica hay, abuso emocional, abuso sexual, abuso psicológico, abuso económico, y obviamente, pues, el abuso de golpes y físico. Pero es que me encantaría que lo leyeras, y todos mis amigos, los personas que nos están escuchando, que lo lean, porque yo sé que voy a ser criticada, y créeme que me costó mucho trabajo escribirlo, mucho, mucho trabajo escribirlo, pero creo que ahorita en la situación en la que yo me encuentro, que estoy feliz, que estoy tranquila, que me siento libre, que vivo, digamos, enamorada, y de mí misma, o sea, una tranquilidad, amor propio, fue que decidí hacer este libro, y ayudar a otras mujeres, y hombres, cuando es el caso al revés, porque existe en cualquier persona, en cualquier ámbito social, o sea, no discrimina, Y en este libro, bueno, platico, tengo un poquito de mi historia, de cosas que te acabo de comentar durante la entrevista, de cómo nos controlan nuestras parejas, a veces, porque por ellos, por el miedo de ellos a perdernos, o el miedo de ellos a que nosotros nos superemos, te va limitando, van dejando, van apagando tus ganas de salir adelante, porque te empiezan a meter miedo, te empiezan a meter inseguridad, y eso, ese dolor, ese abuso emocional, no se ve físicamente, o sea, no existen marcas, no hay moretones, pero ese abuso emocional es muy difícil de sacártelo, porque en la vida, te va a tocar muchas ocasiones, en las que tienes que tomar decisiones, y en las que, si tienes, si has vivido ese tipo de abuso, tú mismo dudas de tu posibilidad, dudas de tu poder, porque lo has escuchado, si la persona que más te ama, te dice que, que no, no vales nada, que, que estás gorda, que estás fea, o que, si de cara te dejo, exacto, o sea, hay tantos chantajes, en las relaciones de pareja, y hay, por ejemplo, te voy a dar varios ejemplos, que involucran violencia doméstica, sin que, sin que haya golpes, ¿ok? Mira, la violencia física, violencia, el abuso físico, no nada más son los golpes, esa es la forma más obvia, que alguien te golpee, que te empuje, que te deje un moretón, pero también, abuso físico, imagínate, si tú vas discutiendo en el carro con tu pareja, tu pareja va manejando, y él, por mostrarte su enojo, maneja rápido, casi choca, o eso está poniendo tu vida en riesgo, eso es violencia física, las personas no lo ven así, o sea, ay, no, ni te toqué, pero estás poniendo en riesgo mi vida, y eso es violencia física, si te amenazan, a ti, a tus hijos, o te amenazan con que ellos se van a matar, porque también hay muchas personas que, no, si me dejas, me muero, me mato, eso es, increíblemente, el que te amenazan a ti, es violencia física, yo, o sea, hay cosas que dices, cuando ya te metes en el tema, y vas comprendiendo un poquito más, el abuso sexual, ok, abuso sexual, uno cree, ¿verdad?, nuestra creencia, lo que hemos visto en la tele es una violación, donde te tomaron a la fuerza, te quitaron la ropa a la fuerza, y te violaron, no, o sea, sí, ese es un abuso sexual, pero también existe el abuso sexual coercivo, que se da muchísimo en parejas, y es, por ejemplo, cuando, y se da más, obviamente, del hombre hacia la mujer, si la mujer no quiere tener relaciones sexuales, está cansada, o se siente mal, no sé, ve tú a saber, no quiere, y el hombre la obliga, pero de una forma sutil, porque a veces, el abuso viene de muchas, viene disfrazado de muchas formas, es que no me quiere, exacto, te empiezan a chantajear, o se empiezan a enojar, ¿verdad?, se ponen en mal humor, y ya se arruinó la noche, ya no te dejan dormir, y seguro has de tener otro, y andas con alguien más, o, o si no me, si no me lo da, si no, si no tenemos relaciones, pues, así como quieres que te sea fiel, voy a buscarme a alguien que sí, que sí me, que sí me atiende, ¿verdad?, que sí me atiende, y eso es muy machista, eso es muy machista, bueno, eso es abuso sexual, increíblemente, abuso sexual coercivo, entonces, en este libro, platico de los diferentes matices, del abuso sexual, emocional, económico, y cómo detectarlo, y cómo salir de eso, ¿verdad?, no nada más, no nada más de golpes, tuve, hace poco tuve una entrevista que me hicieron en el periódico El Norte, y fue una entrevista, pues, muy bonita, yo estaba nerviosa, porque era la primera vez que iba a hablar del libro, y tuve el error de leer los comentarios que se hicieron en ese, en ese, en esa página, porque ahora, en esa nota, ahora tenemos internet, y tenemos gente comentando por todos lados, y sí fue, me dio, me dolió, me dolió ver que hay hombres, y hasta mujeres, que, que por ejemplo, había uno que decía, o sea, no la golpearon, que no se haga, ¿verdad?, ¿verdad?, yo quiero que entienda la gente, que el abuso y la violencia doméstica no tienen que ser golpes necesariamente, había otro que, había otra chava, o alguien más, no me acuerdo, un hombre o una mujer, pero me sorprendió que también mujeres opinaran en contra, que, que digan, ay, se ve que es una, como, refiriéndose a mí, ¿no?, a mi foto, se ve que es una, se ve como que sí, se ve como que es muy buena niña, right, como burlándose, el que tú tengas, o no tengas, eh, una apariencia de niña buena, o de niña mala, eso no significa, que alguien más puede venir, a, abusarte, y abusarte, en otros aspectos, que no son necesariamente físicos, todos merecemos tener respeto, todos merecemos vivir en una relación, que te dejen ser libre, que te apoyen en tus proyectos, y que te respeten, punto, o sea, no hay, no hay vuelta de hoja, en la, en nuestra, en nuestra sociedad machista, que, bueno, cada vez, gracias a Dios, es menos, pero hemos crecido, a lo mejor, con los, el papá, el señor de la casa, que es el que manda, y el que dice. El que provee. El que provee es el que manda, entonces, le quitan autoridad total a una mujer, o al, o viceversa, porque también hay mujeres que abusan a sus compañeros, eh, ninguneándolos, ¿no? Esos abusos, o sea, eh, eso es lo que se tarda uno en sacarlo de su corazón, en, en volver a regresar esa autoestima hacia ti, y una vez que tienes una autoestima fuerte, no dejas que nadie te falte el respeto, obviamente si estás con una pareja es por amor, y porque se respetan mutuamente, y, y lo que me, me enfoco mucho, y lo que siento que es una, digamos, mi labor mayor, es los hijos. O sea, los hijos de una pareja, que aunque no existan golpes, pero bueno, si hay golpes, peor. Crecen, escuchando estas discusiones, crecen escuchando estas ofensas mutuas, a veces mutuas, porque ya se llega a contaminar la pareja, ¿no? Y estos niños tienen, eh, inicialmente, cuando son chicos, pues tienen también síntomas, ¿no? Empiezan con pesadillas, no duermen, o se hacen pipí en la noche, empiezan, su cuerpo empieza a dar estas señales de trauma, pero desafortunadamente, cuando esos niños crecen, esos niños tienen más probabilidades de convertirse en abusadores, o en abusados. Entonces, es algo que yo sé que me voy a enfrentar a muchos comentarios malos, pero sé que muchas mujeres se van a sentir identificadas, y hombres también, se van a sentir identificados, y, y ojalá con este libro pueda darles esa esperanza de que sí se puede salir de una relación, de una relación mala, y, y que no es fácil, pero es lo mejor para ti, para tus hijos. Y esto es un problema social, esto es un problema de todos, no nada más de las parejas, porque nos, somos, somos muy raros. En este, en este mismo blog que te comento, también había otra chica, o alguien decía, ay ya, tan simple como divorciarse, tan tan se acabó. Y no es así, o sea, el, el separarte, el alejarte de estos ambientes dañinos, viene tan, a veces viene tan arraigado desde tu infancia, de que es un patrón de conducta que no sabes cómo romper. Entonces, no siempre la solución es así de simple, como que te divorces y ya. Claro, y sobre todo cuando hay niños de por medio, hay tantos factores, ¿no? Hay tantos factores económicos, tantas cosas, pero el primer paso, y el más importante, es darte cuenta si te está pasando a ti. Oye, Katy, y, y bueno. Por eso es este libro. Ahí estaremos pendiente para leerlo. Ya para cerrar en esta última parte, también has, yo creo que esta parte de sanación ha venido apoyada por, por una disciplina muy bonita que es el yoga, y ahora creo que ya está certificada también como yogui, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo has, este, cómo has integrado esto a tu vida y, y cómo, cómo te ha ayudado a, a encontrar esa paz y esa estabilidad? Guau, no, el yoga ha sido parte de mi vida por muchos años, pero yo apenas hace cinco años que realmente lo tomé más serio a ponerme a meditar un poco más y a, 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 a estar consciente de lo que está pasando dentro de, de, de mi cuerpo, de mi alma, ¿no? Y el yoga, bueno, es una, una herramienta muy bonita para, para llegar hasta este nivel emocional y, 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 pues, tomé la decisión de certificarme precisamente para ayudar a otras personas a, a encontrar este, este espacio que todos tenemos dentro de nosotros mismos, en donde podemos encontrar amor, compasión, todo, todos estos sentimientos bonitos y, y donde podemos cultivar esto mismo para darle a los demás. Y, bueno, decidí certificarme, ahorita estoy súper contenta dando clases de, de yoga aquí en la ciudad de Dallas, estoy en un par de gimnasios, estudios, dando yoga, también doy clases particulares, privadas a las personas que tienen alguna necesidad específica y, y, y tengo la oportunidad que estoy súper agradecida que gracias al yoga he podido entrar a darle clases a mujeres que han sufrido abuso, abuso, violencia doméstica, que viven en un shelter, que viven en un, en un lugar específico para mujeres maltratadas y. Un albergue. Un albergue, exactamente. Y me ha abierto, bueno, me, el yoga me abrió la puerta para poder acercarme ahí y ver realmente, digamos que ese es el, un, antes de la muerte, porque puedes perder tu vida con la violencia doméstica, antes de la muerte, ese es uno de los, de los lugares, digamos, más profundos a los que puedes llegar. Y bueno, tengo la oportunidad de, de ir a darles clases y, y, pues, acercarme a, a, a este tipo de, de personas para que encuentren dentro de sí ese amor propio que, que a veces se nos olvida cultivar y nos dejamos llevar por lo que otras personas opinan de nosotros. Katy, pues, qué maravilla, este, gracias otra vez por compartir todo esto, tantas historias de tu reinado, y dices, ya, no me hablen de ser misa, este, de, de, de esta, sobre todo este lado humano, eh, como mujer, como madre, como esposa, como novia, eh, como yogui, eh, te deseamos toda la suerte del mundo con el libro, pero vamos a estar muy pendientes de, 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 de la publicación a todos los fans, pues, obviamente estén pendientes, vas, vas, espero que des un tour por ahí para. Ay, sí. Para hacerlo. Me encantaría dar un tour y déjame te comento que, bueno, el, a pesar de que el mundo de los reinados está atrás, tuve la fortuna de que Lupita Jones aceptara ser parte de este libro y ella escribió la introducción y la contraportada. Ah, qué bien. Y, y el apoyo, pues, el apoyo que Nuestra Belleza México me ha brindado, eh, pues, siempre ha sido incondicional, obviamente, eh, en, eh, eh, a pesar de opiniones de muchas personas, siempre he tenido ese apoyo, y, bueno, qué, quién mejor que Lupita para, para demostrar la fortaleza de las mujeres y, y la integridad. Y, bueno, Katy, ya para, para terminar esta vitrinaza de lujo, que te agradezco otra vez tu tiempo, ya nos, nos extendimos, pero esperemos que los fans disfruten tanto esta charla y esta, este camino por las anécdotas como un servidor. Oye, que son tantos años, oye, no, un veinte años no se puede platicar en diez minutos. En diez minutos, así es, así es, y parece que fue ayer, pero no, yo todavía me acuerdo de ese día en el cine, que estaba sentada delante de mí y dije, mira, aquí estamos veinte años después. Veinte años después. Así es, casi veinte. Eh, un placer, un, un gusto, Katy, que hayas aceptado, eh, eh, esta vitrina, que es en realidad un, un homenaje a ti, eh, es tu vitrina, eh, que tú hayas compartido todo esto, que hayas abierto tu corazón, tus experiencias. Otra vez, toda la suerte del mundo con el libro, ahí estaremos en el tour, y, y qué bueno que, 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 que has encontrado ese equilibrio, y como bien dices, eh, agradeces el, el, el que nuestra belleza haya hecho. Es parte de ti, y no es algo que nunca, siempre vas a hacer, nuestra belleza México noventa y siete, es una parte de tu vida, y sin duda, eh, te forjó, te llevó a lo que, a, no sé, el, al camino que has, que has seguido ahora, ¿no? Claro, una parte de mí de la que estoy muy orgullosa, y, pues, agradecida, porque crecí mucho, y, bueno, pues, ahora, teniendo la oportunidad de compartir con ustedes, viendo hacia atrás, otro punto que, se me había olvidado decirte, que te doy la noticia, o ya lo sabes, que pronto me caso de nuevo. ¡Woo! ¡Eso! ¡Felicidades! O sea, es que el amor, el amor ante todo, el amor prevalece, y siempre hay esperanza, para seguir, este, cultivando el respeto y el amor, y, y a las mujeres que siguen una relación dañina, y, a veces, solamente por prejuicios de no querer ser una mujer divorciada, se están perdiendo la oportunidad de, de encontrarse ustedes mismas. Pues, espero visitarlos, ojalá que este libro me, me dé la oportunidad de, de acercarme a ellos, y de, de ir a visitar otra vez, o hacer un recorrido por México, para, por México, Estados Unidos, donde, a donde me inviten, yo voy a estar encantada de, de ir a presentar el libro, platicar de este tema, y, pues, me va a dar muchísimo gusto volver a encontrarme con, con los fans, que sé que, que han seguido la trayectoria, no solamente mía, sino de muchas mises. Muchísimas gracias, Katy, un, un gustazo, un besote enorme, hasta Dallas, muchas felicidades también por la futura boda, y, bueno, a los amigos de Miss Mexico Reward, pues, esto fue la, la tercera edición de la vitrina, con Katy Fuentes García, gracias por seguirnos, no dejen de seguirnos mandando sus mails, inbox, likes, etcétera, a nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube, y espero que disfruten esta vitrina, tanto como nosotros, nos vemos, hasta la próxima. Katy, muchas gracias, y nos vemos. Gracias a ti, Arturo. Besote. Beso. Bye. Gracias. Bye. Bye. Gracias.